¡Soy Pepita Serrano, fundadora de la Sociedad Internacional de Valor y Arte Mexicano! Soy Alejandra Alemán y soy fundadora y presidenta de Niños en Alegría. Creo que el poder de la música y de la voz humana va a hacer que cambiamos un poquito esta historia de este país, que es nuestra historia. Y hoy es importante que sepan que mi pasión y que mis raíces es lo que más me mueve. Llámese música, moda, comida, lo que ustedes quieran. Y en ello estoy para poderle demostrar al mundo entero que México es México y que no hay país que convita con él en Latinoamérica. Lo tuyo va a trascender siempre en la memoria de tu familia alemán tan importante, de tus hijos, de esta labor tan maravillosa que estás haciendo en pro de la educación y de la violencia de este puerto, que es pues mi historia prácticamente, la historia de todos. Ale, te admiro, estoy muy orgullosa de tu labor, porque es tu labor la que va a evitar la violencia y la que va a llegar al corazón de todos los mexicanos. Pues antes que nada, muchísimas gracias de todo corazón, Pepita. Creo que el trascender, primero que nada, es sobrepasar cualquier límite. Yo creo que tú eres la gran maestra de enseñarnos que no hay límites, que uno pueda hacer lo que uno quiera y en el momento que uno quiera. Lo que estamos haciendo es ayudar a la educación en Guerrero. Creo que con las 16 escuelas que ya hemos construido, siempre son primarias, pensamos que la primaria es el momento en el que el alumno se desarrolla más y más se le puede dar una dignidad dándole una escuela limpia, una escuela que funcione. Estas horas, estos momentos que los niños le dedican a la música, las horas que ellos pueden estar haciendo música es las que no están haciendo unas cosas terribles en la calle o en este caso en la playa. Creo que tengo mucho que aprender de ti, de todas tus experiencias, de todas tus nociones de música. Estoy muy agradecida y creo que podemos hacer esa puerta nueva de esperanza. Creo que este nuevo proyecto que vamos a hacer en común, tiene que ser un proyecto permanente, inclusive sin gobierno, porque sabes que los gobiernos van y vienen, pero lo que hacemos tú y yo no va y viene, eso es permanente. Entonces creo que eso es el punto importante, el punto medular de lo que estamos haciendo. Pues bueno, el eje que me mueve más es mi familia, o sea, mi esposo, mis hijos, mis nietos. Entonces ellos me dan toda la fuerza, quiero sacarlos adelante, quiero que se queden con una abuela que amo profundamente este país. Entonces el eje es dejar el ejemplo en una familia que va a estar muy unida, apoyando a este país, aunque yo me vaya. Y creo que están creciendo con esos valores que para mí son fundamentales, porque lo más importante es la vida, y eso lo aprendí desde muy temprana edad, es dar. Y yo creo que es lo que me impulsa a tener la fuerza para seguir adelante y trabajar. Creo que antes que nada es una gran disciplina, autodisciplina conmigo misma, y también alrededor, creo que México es un país que nos inspira tremendamente para abrir puertas, para dar ejemplos, pero más que nada a través de nuestros hijos, y a través, en el caso de Niños de Alegría, que estos niños pues hayan tenido esa oportunidad y hayan tenido esa mejor educación.